Uno, dos, tres. Oye, un poco más de peso. Oye, esto se destaca. Hola. Oye, ¿me pueden soltar, por favor? Estoy nervioso. Como soy Hulk, me puedo soltar yo sombrito. Oye, no, detente. Vaya, soy una Peppa Pig. A ver, ¿qué sucede? Coca-Cola y mentos. Esto va a explotar, amigo. ¿Me conoces? Soy el Capitán América. A ver, ¿qué quieres? ¡No! Oye, no, está caliente. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! Hola. ¿Cómo estás? ¡Magia! A ver, abdominales para ti. ¿Y para ti? ¡No! ¡No morimos! Oye, pero este hechizo está muy sencillo. A ver, abracadabra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, ahora vienen patas de cabra! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quieres un round conmigo, idiota? ¿Ah? ¡Soy el mejor! ¿No me ves? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho calor! ¡Oye, idiota! ¡Haz algo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No, detente! ¡No! ¡No quería esto! ¡Sí! ¡Muere! ¡Uh! ¡Creo que voy a dormir! ¡Uh! ¡Me ha siesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta idiota! ¡Mira lo que hace! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Un poco de Coca-Cola! ¡Sí! ¡Me encantan los mentos! ¡Y ahora explotar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Te tocó una pieza? ¡Sí!